Lo que les quiero mostrar es cómo se hace el gusanito ese de la siguiente manera, vamos a elegir esta aguja saco la aguja para el lado del derecho de la labor si yo quiero que el gusanito, por ejemplo, lo voy a marcar con una birome mira, esto es donde yo voy a buscar esa separación pincho la aguja ahí y salgo por donde yo empecé el trabajo asomando simplemente la punta de la aguja lo que voy a hacer es enroscar muy sutilmente, podríamos decirlo no tienen que presionar porque si no después no pueden sacar la aguja una vez que tienen casi toda tapada la aguja con el dedo, los dos dedos presiono y tiene que salir la aguja por ahí si a ustedes se les suelta en este momento todo ese rulote no se va a armar el gusanito fíjense que voy tirando, nunca suelto el gusanito no lo suelo, ahí está y queda ya formado varios de estos, por supuesto, termino acá, meto hacia el lado posterior y varios de estos van formando las figuras que ustedes deseen si yo quiero hacer la margarita de hoy, tengo que hacer uno para arriba otro para abajo, otro para el lateral, me forman una cruz le voy agregando sucesivos ahí se me rayó pero en realidad es uno solo y va formando el diseño que ustedes vieron, la margarita las hojas se realizan igual pero con un poquito menos de enroscada un poquito menos, si yo acá por ejemplo enrosqué 16 veces las hojas que son más chiquititas y bueno, enrosco unas 8 veces y les hacen también en el centro dos chiquititos de la misma manera eso lo van manejando ustedes y poniendo distintos colores, distintos tonos si ustedes, en el diseño de la toalla como yo acá lo traje esta poquita, es maleable esto se puede poner en forma circular en forma ovalada forma de corazón si ustedes tienen esto y quieren tirar eso se lo van dando ustedes porque son poquitas hileras y puede ser maleable, digamos ya cuando tienen muchas hileras, no si ustedes lo juntan ya empieza a hacer un tubo así que ahí ya no pueden hacer otro decorado que no sea un recto bueno, espero que les haya gustado especialmente Marta Castillo del Chaco que me pidió .smog hoy recibí tu carta, así que mirá va justo para vos